Bueno, gracias Patricia por este ratito. ¿Seguís con el ojo con conjuntivitis? Sí, ¿viste? Pero te quedan bien los antiojos. ¿Te gustan? Rockera, rockera. Bien al estilo de tu prima. De Fabi, sí. De Fabi. ¿Hablaste con ella? Sí, sí, hablé. Me da mil consejos. ¿Sobre qué? Vitamina, hay alguien que te saque el mal de ojos. Ah, más en ese sentido, más de las energías. Sí, sí, sí. Y a nivel, bueno, ella se expone en auditorios llenos de gente y tiene como un buen manejo de estar expuesta. ¿Te da tips en ese sentido? ¿De oratoria, de comunicación? No, porque no me mira porque se pone nerviosa. Ay, ¿en serio? No te vio en los debates. No, no me ve porque se pone nerviosa. Entonces, después le cuentan, pero no, no me ve. ¿Y vos te viste en los debates? Todavía no. En este todavía no, porque hoy... Sí, no paraste. Bueno, en estos días, corrí, 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 corrí. ¿Y el primero te viste? El primero me vi, sí. ¿Y sos autocrítica? Bueno, cuando vos lo ves así en, digamos, en pedacitos, no te ves mal. Lo que pasa es que es como que había una expectativa muy fuerte respecto a qué temas había que tocar. Y como era un tema que justo había explotado, quizás no le di tanta importancia y eso... Hablas de lo de Insaurralde. Claro. El chat de Insaurralde, la corrupción, esta pornografía del uso del dinero, ¿no? Y me parece que eso impactó. Como que se esperaba que tuviese una posición más fuerte en ese sentido, ¿no? Y no se llevó como a explotar del todo. No. Y a nivel, digamos, oratoria, ¿sos crítica con vos misma? ¿Ejercitás antes? ¿Cómo te preparaste? Es verdad que hace años que hablo y soy como soy, como dice Sandra Mijanovich. Sí, sí, sí. Soy como soy. La verdad es que no me gusta falsearme. No me gusta, digamos, practicar oratoria. No, porque creo que lo importante es la autenticidad de las personas, ¿no? Y entonces yo hablo, digamos, no soy, no tengo una voz de locutora, ni tengo mi estilo. Y bueno, y así llegué a ser hoy la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio. Por supuesto. Por qué cambiar el estilo si he tenido por lo menos la posibilidad de esta posibilidad de representación, ¿no? Claro. Pero te cuento, por ejemplo, Massa nos contó que él ensayó mucho para el debate y algo que hizo fue como simular el debate con varios de sus asesores. Y uno era Patricia, otro era Milei. ¿Vos hiciste esos juegos de roles? Mirá, yo lo hice en el primero, en este segundo no. No. Y estuviste mejor en el segundo. Sí. Me quedé más en mi casa. Me grabé los conceptos más que las cosas, digamos, de memoria. Cosa que siempre hice en mi vida cuando estudié, ¿no? Claro, pero te grababas con el teléfono. Siempre fui como de estudiar nunca de memoria, ¿no? Sino de captar lo que vos querés decir, la esencia del mensaje. Así que sí, me grabé y me escuché. Te grababas con audio de WhatsApp. Claro, me grababa con audio de WhatsApp, me escuchaba y después iba como por ahí acomodando. Pero después cuando yo veo lo que dije, lo que grabé, hay una distancia. Pero la estructura de lo que yo quería transmitirle a la gente, por qué quiero ser presidenta, por qué Juntos por el Cambio tiene la mejor fuerza para hacerlo, por qué somos el cambio de verdad. Por qué el país tiene que terminar con esta corrupción estructural del kirchnerismo, por qué Milei es una persona que tiene ideas que no están desde mi punto de vista claras y todas ellas están como cambiando permanentemente. Las cosas que yo quería plantear, las puse. Bien, bien. Igual leí que eras muy, muy buena alumna en la universidad, un promedio tipo 9 y pico. 9,70. O sea que si tenías que dar orales, evidentemente mal no te fue. Sí, pero siempre conceptualizando. Claro. ¿No? Sí. 9,70 en el grado, 9 y 9 en el magíster y en el doctorado, que es... Más difícil todavía. Bravely. ¿Cuánto te pondrías en los debates? 9. 9. Ah, como masa. 9. Son todos muy generosos. 9. ¿Masa se puso 9? En este último no creo, ¿eh? Sí, te juro. Se puso 9. Sí, sí, sí. Bueno, pero al revés, que es un 6. Ah, ok, ok, ok. Patas para arriba. Patas para arriba quedó. Y sabes, otra cuestión interesante que planteó Massa, te la cuento a ver qué opinás, dice que él propone un examen psicológico y psiquiátrico para los próximos debates, si llega a haber balotage, para los candidatos. Porque, a ver, es interesante lo que dice, cuando uno va a una entrevista de trabajo, si vos pasas, te hacen un psicotécnico, un psicofísico, ¿no? ¿Por qué el presidente de la nación no podría llegar a...? Bueno, deberíamos cambiar la constitución. ¿Pero a vos te parece una buena idea? No. Ah, no. No, no me parece una buena idea porque, digamos, está bien que para un trabajo te pidan esto, pero la constitución nuestra dice que cualquier ciudadano puede ser presidente de la nación. ¿Deberíamos cambiar la constitución para un examen psicológico? Bueno, que se lo haga él, porque dudarás de su propia capacidad psicotécnica. Cabel dice que algunos quizás no podrían aprobarlo. Bueno, esas son chicanas políticas, digamos, puede ser que haya personas con más racionalidad, otras con menos racionalidad. Ahora, él puede aprobar un examen psicotécnico, lo que no aprueba es como ministro de Economía. Ahí ya está bochado por 46 millones de argentinos, así que la verdad que podés ser perfectito, hacer el dibujito, ¿viste? Te hacen una cajita, el nene al lado, el arbolito, ahora después, ¡pum! Y vos jugaste al hockey mucho tiempo. Sí, 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 con Sandra Mianovich. Sí, porque, a ver, ¿viste que Milley siempre hace esta comparación? Él dice que, como él era arquero, la psicología del arquero es como muy importante porque es el que siempre está atajando, atajando, atajando. Es el que define, digamos. Sí, sí. ¿Cuál era tu puesto? Bueno, yo empecé como nueve, es decir, que metía goles. Pum, pum, pum. Todos los goles que hay que meter en la Argentina. Bajar la inflación, gol. ¿No? Bajar el superávit, gol. ¿Eras muy goleadora? Lograr terminar con la pobreza, gol. Todo gol. Todo tiene que ser goles. O sea, nunca defendiste. No, no, no. Después, en un momento, tuve un problema con la espalda y un tiempo jugué arquera. Ah. Pero me atajaba todo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, en realidad, me convocaron para la selección. ¿Sabías? ¿Para las leonas? Todavía no nos llamábamos las leonas. ¿Y qué pasó? Pasaron unos cuantos años. Ah. Y, bueno, yo iba a las prácticas todo desde chiquitita. Empecé a los cuatro años, imagínate. ¿Cuatro años? Sí, a los cuatro años íbamos. El palo nos quedaba enorme. Y jugué hasta los 16, 17 años, que cuando estaba por ir a Alemania, que era el primer mundial al que nos convocaron y me seleccionaron, yo ya estaba entrando en la juventud y empecé a mirar el mundo desde otro lugar y abandoné el hockey totalmente. De un día para otro. Te fuiste a la política. Agarré el palo y nunca más. Te fuiste a otro lugar. Me fui, sí. ¿Y lo extrañás? Mirá, ahora me estaban llamando las chicas para jugar un partido. Y, bueno, se fue postergando. Y la verdad es que yo las veo hoy jugar, que me encanta cuando veo jugar. Y no sé si podría hacer lo que hacen, ¿no? Pero, bueno, jugué muchos años de mi vida. Es como andar en bici, ¿viste? Sí, sí. El cuerpo tiene memoria, ¿eh? Por supuesto. Sí, sí, sí. Habría que probar un día con... Un día pruebo. Hoy en maquillaje acá se nos ocurrió una gran idea, porque obviamente vos no estás a favor de la dolarización. O sea, vos crees en la moneda argentina. Creo en las dos monedas, en el bimonetarismo. Ok. Que nosotros podamos utilizar dólares o pesos. Ok. Porque los argentinos tenemos nuestros ahorros en dólares. Casi el 100%, te diría. Y al peso hay que estabilizarlo. Pero una vez que vos estabilizás el peso, vos teniendo tu moneda, vos podés pasar, por ejemplo, crisis externas. Si vos pensás la historia económica de la Argentina, vas a ver que hubo muchas crisis externas, que teniendo la Argentina una moneda dura, como fue, por ejemplo, la convertibilidad, Brasil devaluó casi un 30% y a nosotros pasamos de exportarle a Brasil a importar. Se nos cayó todo. Entonces, cuando vos estás encorsetado, ¿no? Es como que vos vas a jugar una carrera. Vos estás encorsetado y el otro está libre. Entonces, te comes todas las crisis. Entonces, es muy importante. Claro, tenés que parar la maquinita de imprimir billetes, tenés que ser muy serio en el uso del presupuesto, pero no podés imprimir. Ahora, la duda que tengo es estos billetes que ya vas a comer y tenés que llevar un bolso para pagar. La verdad es que es una vergüenza. Que nosotros tengamos un billete que valga nada, un dólar, no existe. Pero se va, por ejemplo, viste que hay países que cancelan los ceros, como para volver. Yo creo que, digamos, lo primero que hay que cancelar es el déficit. No gastar más de lo que tenemos. Lo segundo que hay que cancelar es la máquina de hacer billetes. Segundo, Banco Central que no imprime más. Cuando vos haces eso, la moneda se te va a estabilizar. Ahora, imprimí un billete del valor de 100 dólares, hoy que serían 80 mil pesos. No, hoy ya no. Hoy un poquito más. Bueno, 90 mil pesos. Viste que vas a... Ahora no tanto, pero vas a Estados Unidos con un billete de 100 y te miran como diciendo, ¿y este de dónde salió? Pero imprimí uno de 90 mil, imprimí uno de 50 mil, imprimí uno de 20 mil y vas a andar con la lógica. Hoy entras a un súper y vas para una semana y ¿cuánto te gastás? ¿30, 40? Pero bueno, lo que te decía es que en maquillaje a una maquilladora se le ocurrió una gran idea. Dijo, ¿sabés cuándo los argentinos van a empezar a creer en el peso? Cuando pongan a Messi en el billete. Hay que poner a Messi en el billete y va a ser la primera vez que los argentinos van a querer tener billetes. Y si vos gastás de más, te va a decir, anda para allá, bobo. Claro. Ah, me gusta. ¿Viste? Anda para allá, bobo, no gastes más porque tenemos inflación. Claro. Vos sabés que vino Horacio cuando estaban en la interna y en este espacio Horacio me dijo que no tiene plan B en la vida. Fue fuerte su declaración. Bueno, vos lo conoces muy bien. Él me dice, yo no tengo plan B. Y digo, bueno, ¿qué pasa si perdés la interna? Yo no tengo plan B. Y el día de las PASO, yo pensé en él, pero más que nada, porque digo, bueno, hoy, ¿qué estará haciendo, pobre hombre? Porque no tener plan B en la vida puede llegar a ser muy frustrante. Vos tenés plan B si no pasás. El otro día vi una entrevista muy humana de Horacio que le hizo Luis Novaresio. Sí. Que contó todo eso y dijo que ese fue su gran error. Pensar que tenía un solo objetivo y que ahora estaba como aprendiendo de eso. La verdad que es una entrevista que yo sé que se graba temprano y yo me la vi entera, completa, es hasta la una de la mañana. Y le escribí un mensaje. Le dije, Horacio, la verdad que te felicito. Hiciste una entrevista impresionante. Estás, todo el tiempo dijo, estoy aprendiendo. Y la verdad que me parece que es un proceso interesante. El que está haciendo, lo veo con toque, que no lo podía creer, que había llorado mucho, que había sido muy duro para él. Se lo vio más humano. Pero esa entrevista, la verdad que yo creo que está haciendo un aprendizaje, ¿no? Porque me da culpa por ganar o perder una elección. Pero creo que lo está haciendo. Y la verdad que le escribí inmediatamente. ¿Te recondió? Y al otro día porque, claro, yo sé que ese programa se graba a 3, 4 de la tarde y termina a la una de la mañana. Entonces, seguramente, o por ahí estaría durmiendo. Ya sabía lo que había dicho, ¿no? Claro. Pero yo creo que yo sí tengo plan B, pero no me va a dar la oportunidad histórica porque voy a tener que ser presidenta. Así que, pero por supuesto que tengo plan B. Porque si no, la vida sería pensar que siempre ganás, 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 ganás. Y no es así. Yo he tenido triunfos, derrotas, momentos buenos, momentos difíciles. Y siempre salí adelante. Ahora estoy convencida que me va a tocar. ¿Contra quién? Contra uno con M. ¿Viste que hay caramelos que se llaman M y M? Sí. ¿Cuál de los dos M? Claro. ¿Eh? Claro. ¿Con cuál te gustaría? Ah, me da lo mismo. Te dan lo mismo los dos. Yo creo que cuando estás en un momento como este, al que te toque le tenés que ganar. Así que, me da lo mismo. Hablando de Horacio, algo que nos llamó la atención también es que es muy amigo de masa, parece. Sí, yo no. ¿Vos sos amiga de masa? No, no, no. ¿Y cómo es que se puede compartir un espacio, digamos, cuando...? Bueno, son dos maneras de, no sé, yo la verdad que yo lo veo a masa y le veo la cara y digo, este me está mintiendo. Así, pero de entrada, ¿viste? Este no, no, este es trucho. No, no, no puedo, es decir, es mi personalidad. Yo soy muy frontal, muy franca, te digo las cosas de frente, no soy voltera. Entonces, cuando veo a alguien que me cae mal porque me doy cuenta, viste, que me pone esa carita de simpático y me está clavando la espada, no va, conmigo no va. Bueno, hay algo que hay que reconocer y creo que persona que hablas del run run político y hasta periodista político te va a decir, Patricia es de las pocas políticas honestas. ¿Cómo...? ¿Cómo...? ¿Qué valor eso, eh? ¿Qué valor? Te pueden decir muchas cosas malas, pero realmente eso es lo que más se repite de vos. ¿Cómo es trabajar en la política cuando esa definición es tan poco común, no? Dentro de los otros políticos. Bueno, primero fue una decisión de vida, ¿no? Mía. La primera vez que entré como diputada, lo primero que te enterás son cosas sucias. Entonces vos tenés que tomar una decisión. Tenés que decir, yo voy a elegir un solo camino. Y en algunos momentos estás como aislado. Estás como en los márgenes. Claro, pues están todos en el yate de Insaurralde y... Porque están, muchos están en el yate, no todos, pero muchos están en el yate de Insaurralde y vos, viste, te quedás en el río de la Plata navegando en un barquito. Entonces, pero, y muchas veces te miran y cuando entrás se callan la boca. Y, pero yo estoy, eso me hizo caminar por los márgenes, pero no me arrepiento para nada, al revés. Creo que es lo que necesita la Argentina. Que le pongamos un freno a la corrupción de una vez y para siempre de verdad. Y entonces me siento protegida por mi vida. Mi vida me da la autoridad de poder hacerlo. Nadie me puede sacar un trapito al sol. ¿Es fácil caer en la tentación? Es re fácil. Te la encontrás todo el tiempo. Y todo el tiempo, a ver, yo he tenido que hacer muchas denuncias y finalmente, ¿por qué? Porque cuando te enterás, ¿no? ¿Qué haces cuando te enterás? Bueno, yo recuerdo una vez que yo era secretaria de Política Criminal. Estaba a cargo de las cárceles. Y al tercer día de estar de asumir, viene un señor y me dice, bueno, hay que terminar dos cárceles. Yo ya sabía que tenía que terminar dos cárceles, falta entregarlas. Y para que las entregues rápido, sin revisarlas, te ofrecemos, no recuerdo cuánto era, ponele un millón de dólares por cárcel. Me levanté, no puedo decir lo que le dije. Le dije, ¿por qué no te vas a la que te parió? Me levanté, fui, subí corriendo arriba donde estaba, yo era secretaria de Estado, estaba el ministro, el doctor Gil La Vedra. Le dije, me acaban, me acaban de querer coimir. Gil La Vedra se agarraba la cabeza. No, pero cómo, el segundo día sí, así fue. Agarré, metí una denuncia y bueno. Ya hoy en día no te pasa. Te imaginas. Sí, sí, sí. Hasta revisé de esas cárceles todo. No las tomé hasta que no revisé la última alarma porque sabía que, digamos, y encontré muchas fallas, ¿no? ¿Y qué pasa si hoy en día, porque ya todos saben que con vos no, eso no pueden tranzar. Entonces, ¿qué pasa si dentro de tu espacio vos ves algo que te hace ruido hoy en día? Le dura dos minutos. No, no, dura dos minutos. Y te das cuenta. Te das cuenta porque, mirá, todos los expertos en corrupción te dicen, el que roba, roba hasta para sus nietos. Pero hay algo que es como el ladrón, ladrón normal, ¿viste? El chorro. Hay algo que hace que haya un uso del dinero que se nota. Se nota, ¿no? Entonces, es como que vos, hay poca gente que roba, ¿viste? Te habrás ese famoso robo del banco de Santa Fe que el tipo guardó la plata, estuvo como 25 años preso y después la habrá sacado. Hay pocos casos así, ¿no? En general, digamos, la ostentación, y esto está en toda la criminología, la ostentación, ¿no? Los chorros que al otro día se iban a tomar whisky o salían con mujeres o se la gastaban en esto o en el otro. Es como que la ostentación es una parte del robo. Entonces, vos te das cuenta inmediatamente cuando alguien cambia de vida. ¿Te das cuenta de todos los políticos que roban? ¿Estás segura? No, 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 no de todos, pero yo creo que, digamos, primero, siempre no tiene que estar en tu intuición. Tenés que tener mecanismos que le impidan a la gente robar. Transparencia. ¿Se puede? Sí, sí, claro. Claro. Todo transparente, todo con licitaciones, todo público. Todo público. Muy pocas cosas secretas hay en un país. Puede ser algún arma, alguna cosa, pero muy poco. Todo lo demás es público. Entonces, lo primero es tener los mecanismos para que todo sea difícil. Y en segundo lugar, tener mecanismos de control fuertes sobre la gente. En su vida, sus cambios de hábito. Nadie va a querer gobernar en estar en tu gobierno. No, 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 porque yo tengo un equipo de soldados. Ah, ¿sí? Sí, sí. Vos sabés que esto lo hablé mucho con Grabois cuando vino acá. Y yo le pregunté, le dije, ¿por qué hay tanta obsesión por la plata dentro de la política? Sí, ni siquiera vos decís lo de la ostentación, pero la verdad es que no tanto. Porque no es que un político se puede ir a Marbella. ¿Vos pensabas que no? Yo pensaba que no hasta que ocurrió. Algunos siempre piensan que era así que era racional, ¿viste? Pero fíjate las consecuencias que hubo, ¿no? Entonces, ¿por qué la acumulación de dinero, no? Si tampoco es que la pueden disfrutar tanto. Bueno, pero vos pensá que en este caso pasaron 200 veces, 200 viajes. Claro. Entonces, es como que la construcción de la impunidad es que si es como un ladrón, ¿no? Si 199 veces robé, ¿por qué no voy a poder robar 200? Claro. Y en los 200 cae. Pero vamos, por ejemplo, a otro emblema, a otro caso controversial, ¿no? Esto de Cristina, ¿no? Para vos, Cristina, ¿robó o no robó? Bueno, no lo digo yo. Tiene seis años de condena, ¿no? Y ella no se va a Marbella. Ella no se va a un yate, digamos. ¿Por qué crees que en la psicología humana hay tanto deseo de acumular dinero si en los casos estos de cargos públicos tampoco pueden disfrutarlo, digamos? Bueno, porque hay distintas psicologías del dinero. Está la psicología del gastador y también está la psicología del amarrete. Y está la psicología del uso del dinero para el poder. Como poder. Como poder. Decir, bueno, yo, si vos no te subordinás a mí, te pongo un candidato en un lugar, le pago la campaña, me pongo yo al lado y a vos te destruyo. ¿Eso lo decís por algo? No. Ah. Te lo digo como mecanismo. Por ejemplo, el kirchnerismo ha usado mucho eso. Digamos, alguien tenía, era gobernador y decía, bueno, yo tengo mi independencia. No. O sos subordinado o no existís. Y a vos la plata no te llama. No, no, pero nunca me llamó. Los viajes. No. ¿En qué te das lujo si es que te das lujo? Por supuesto que, a ver, me gusta viajar, pero no me gusta el lujo en el viaje. ¿Me entendés? Por ejemplo, no me gusta ir a un hotel normal, me gusta hacer las cosas normales, voy a Nueva York, viajo en el subte, o camino, ¿viste? Y voy a París y me alquino una bici. Claro. Me gusta esa vida. Soy así. Digamos, y no es que yo venga de una familia pobre, viste, que anduvo. No, yo vengo de una familia medianamente acomodada, digamos, ¿no? Pero siempre fue así, siempre, la austeridad siempre fue mi manera de ser. El otro día cuando te enfrentaste ahí en el barrio de Merenciano. ¿Sena? Sí. Había una que estaba por sacar, no sé si tenía una faca o qué tenía, ¿viste? ¿Y vos qué hubieses hecho? Yo la enfrento. ¿Pero así físicamente? Pero, escúchame, no puede ser que haya gente, una de ellas era hermana de Merenciano Seno, la otra era la que había limpiado, de acuerdo a lo que está en la causa, la escena del crimen. ¿A vos te parece que a mí esa gente me puede parar? No. Yo no sabía quiénes eran, ¿eh? Me enteré después. Pero yo vi que vinieron cancheritas y dije, ah, sí, cancheritas, yo voy también. No te tembló el pulso, pero para nada. No, para nada. Vamos con cinco preguntas, si fáciles o difíciles. No, cinco preguntas de mis seguidoras. Ah, bueno. Yo avisé. ¿Followers? Sí, de mis followers avisé que venías y mandaron algunas y estas son las que elegimos. Dale, a ver. La primera es, los políticos quieren ser políticos para robar, esto es lo que dice una de mis seguidoras, ¿por qué no propone, supongo que se refiere a usted, por qué no propone leyes mucho más duras para los políticos ladrones, que son el mal de este país? En el debate lo dije, penas mucho más fuertes para los corruptos, y lo dije usando una imagen fuerte, dije que no vean el sol nunca más en la vida. Sí, sí, yo creo que la corrupción es un delito asimilable a los peores delitos, porque vos te estás enriqueciendo vos o a tu grupo político o lo que sea y destruyendo tu país. Así que, hecho, dalo por hecho, no sé cómo se llama, tu follower, pero dalo por hecho. ¿Lo prometés? Sí, sí. Código penal, total. ¿Qué tienen de parecido, si es que tienen algo de parecido, mi ley con Cristina Kirchner? Y son un poco violentos, ¿no? Autoritarios, se creen los dueños de la verdad. Y a mí me parece que en el mundo democrático, de la diversidad, no hay imposición. Vos podés tener una idea y defenderla con garra, pero si hay algo que dijo el otro, que te entró, tenés que reconocerlo. Y vos en un momento tuviste como una cercanía con Javier, mi ley, ¿qué pasó? No tengo ni idea. Ah, de tu parte está todo bien. No, es que se volvió, digamos, enemigo de un día para otro. Se ve que no le convenía la estrategia de ser razonablemente personas normales. Nos encontramos en los canales de televisión, nos saludábamos, por ahí te encontrabas un rato antes, tomabas un café. Y de golpe, de un día para otro, dijo enemiga, ¿viste? Así que... No sabes qué pasó. No tengo la menor idea. Dice cualquier estupidez. Y no tenés intención de escribir. Yo le hice campañas sucias, totalmente mentira. La verdad que no. No, no, porque cuando una persona es tan cambiante de un día para otro, ¿qué relación podés tener? María te hace lo mismo. Y sí, pero es como esa amiga que de un día para el otro no te habla más. A mí me da curiosidad. Yo le mando un WhatsApp. Che, pasó algo. Yo le mandé. Ah, ¿le mandaste un WhatsApp? Claro, le dije, ¿qué te pasa? No me contestó nunca más. Te clavó el visto. Entonces, nunca más. Chau. Ahí le mandás un sticker. ¿Viste? Y después el otro día, cuando terminó el primer debate, me saludó así como si fuera un rey, ¿viste? Yo me acerqué a todos y los saludé. Y este, con cara de... No voy a decir de qué, pero... Y si algún día te llega a pedir perdón, no sabes por qué, porque vos decís que no sabes por qué motivo. Yo lo acepto, porque, a ver, la verdad es que me parece que si las personas de golpe cometen un error, lo acepto. Ahora, lo acepto pensando cuándo le puede volver a pasar lo mismo. Porque no es normal. Vos, si tenés un problema con alguien, lo lógico es que te puedas sentar y hablarlo. Y decirle, che, mirá, me parece que esto que estás haciendo me muestra qué fue lo que le molestó. Ahora, si no te muestra nada, puede volver a tener la misma conducta, ¿no? Sí. ¿Y lo sumarías a tu equipo o te sumarías vos a su equipo? En este momento, de ninguna manera. Mira, porque lo veo una persona agresiva, violenta, no lo veo para trabajar en ningún equipo. Bien. ¿Por qué considerás que vos harías una gestión mejor que Macri? Bueno, primero porque aprendí. Segundo, porque creo que Macri le dio demasiada importancia a las elecciones que venían y pensaba que quizás con su sola impronta el país iba a cambiar. Y la Argentina es un enfermo crónico. Que vos tenés que, digamos, primero curarlo de verdad y ahí va a andar. No importa quién sea el presidente. Lo tenés que curar. Y curarlo es estabilizarlo. Entonces, yo creo que eso yo lo tengo bien claro. No tengo miedo a que haya concentración de poder en un ministro de Economía. No tengo celos de eso. Me parece que esas son cosas que... Y después, bueno, tenemos otra... Yo tengo una personalidad distinta. Siento que yo voy muy atrás de las cosas y de las que considero que van a ser importantes. Ahora, bueno, por supuesto que es lo que yo pienso ahora. Y además porque tengo la convicción que desde el lugar donde agarre el país, por más profundo que sea el pozo que sigue cavando masa, lo voy a sacar. Bien. Faltan dos. ¿Qué hacía Melconian con masa? Pero es que no existe eso. No tengo ni idea. No hay una reunión Melconian-masa. Es un título de un diario que es un pasquín. Ah, ok. ¿Hay algo que no te guste de tu futuro ministro de Economía? ¿Algo que vos le digas que...? Que sea de Racing. Ah. Pensé que ibas a decir que se tiñe el... No, bueno, ¿por qué? Es coqueto, ¿está bien? Sí, es coqueto. Es canchero. Reo canchero. Sí. De Valentina Alsina, como dice él. Pero bueno, yo soy independiente. Él de Racing me dijo, mira, lo único que no voy a aceptar nunca en la vida que me pidas es que sea independiente. Por eso renuncio al ministerio, a todo. Así que eso queda acá. Vos sos independiente. Yo soy Racing. Me dijo, además, no es que sea Racing. Es fanático. Y vos sos fanática. No, yo soy, digamos... Toda la vida fui independiente. ¿Con los Moyano? Bueno, pero a mí me hizo... Bueno, pero a mí me hizo... Los porredón. César y el hermano nos hicieron de independiente a nosotros de chicos. Porque mi papá era de boca. Y los nuestros... Que son tíos, pero son como primos por la edad. Los porredón nos hicieron de independiente a nosotros. No sé por qué. Y todos nos hicimos independiente por ellos. Bueno, esta última es compleja y es larga. Pero a ver si podés anunciar tres medidas para dejar contenta a esta seguidora que pide el plan para bajar la inflación concreto. Tres medidas. Primero, tenés que tener... Arrancar con un presupuesto sin déficit. Porque el déficit es la madre de toda inflación. Cuando vos gastás más de lo que tenés, estás generando necesariamente... Tenés que sacar el dinero. O te endeudás o imprimís billetes. Entonces, lo primero es un primer presupuesto sin déficit. Que realmente te permita que vos bajes fuertemente la inflación. La segunda es la carta orgánica del Banco Central, que la tenés que cambiar. Tenés que presentar una ley, cambiar la carta orgánica. Prohibir los cepos. Prohibir la impresión de los billetes. Es decir, que el Banco Central no puede imprimir más dinero. Y prohibir el uso indiscriminado de las letras. O de, como son ahora las leaks, o cualquier bono. Que es una forma indirecta de financiarte. Y el punto fundamental es no prestarle más al tesoro. Pero que el tesoro, es decir, que el Estado, se administre con sus propios fondos y no esté... Porque si no, esa es la maquinita de hacer billetes. ¿Cepo desde el primer día se libera? Mirá, nosotros vamos a un régimen bimonetario. Eso implica que cuando vos tenés las dos monedas compitiendo, objetivamente sacás el cepo. Tenés una transición, porque hoy tenés muchos precios que todavía están al precio del dólar oficial. Entonces tenés que trabajar esa transición, que es importante. Más ahora que cada vez la brecha es más grande. Hace unos meses nosotros pensábamos en una transición casi inmediata, casi sin transición. Ahora cuando vemos que vos tenés tanta brecha, y todavía, por ejemplo, los alimentos prácticamente todos están en precio oficial. Entonces tendrías un salto inflacionario muy alto. De a poquito. Entonces ahí tenés que cuidar esto para que el dinero de la gente no se haga pomada, ¿no? Claro. Bueno, gracias Patricia. Muchas gracias. ¿Nos vemos la próxima? ¿Nos vemos después del 22 o no nos vemos? Sí, sí, del 22 para tres semanas más tengo después de campaña. Bien, bueno, muchas gracias. Por ahí ganó en primera vuelta, así que por ahí no nos vemos. Bueno, está bien, me ahorras una entrevista. Gracias. Chao.